¿Qué ocurrió en la plaza de la Municipalidad de Concepción? Se trataba de dos jóvenes universitarios, Dori Jasmín y el joven Brian, que son estudiantes de la Católica. Estaban en ese momento en la plaza, en la cual fueron sorprendidos, en este caso, por el señor Prudencio González y otro acompañante. Y con arma blanca en mano, obviamente, lo sometieron a las víctimas, despojándolo de su billetera, de dinero en efectivo, el celular y, como te digo, reviste gravedad en el sentido de que ya están involucrados en otros hechos. Es más, 15 días después, la policía justamente es aprendido por la policía cometiendo otro hecho similar, con el punto de un celular justamente también de estudiantes. Entonces, los hechos son reiterativos. Tenía cuatro procesos encima y eso hace que el tribunal, obviamente, eleve la condena, en este caso, al señor Prudencio González. ¿Era, podemos decir, peligroso ya esta persona, doctor? Sí, de hecho, sabemos que uno de los objetivos de la ley penal es la protección de la sociedad. Si bien, en principio, también es la redactación del procesado, también el objetivo es proteger a la sociedad. Entonces, más bien por ese lado, el tribunal de sentencia, analizando la peligrosidad, en este caso, del autor del hecho, obviamente opta por una condena similar. ¿Casi de forma diaria están teniendo juicios, están teniendo condenados, doctor? Sí, de hecho, estamos, los dos tribunales de sentencia con que cuenta la circunscripción judicial de Concepción, estamos haciendo un promedio de tres juicios orales por día. Es decir, a mediados de este año, hemos hecho ya 73 sentencias. Eso implica que tuvimos 73 juicios orales y públicos. Es importante también que la ciudadanía conozca el trabajo que está haciendo el Poder Judicial en Concepción. En ese sentido, yo creo que estamos procurando darle celebridad a los casos penales y, en especial, a aquellos más graves que la ciudadanía más.